¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros comenzando otra edición de Panorama Informativo en este miércoles 23 de septiembre. Tenemos mucho para compartir en esta edición, así que acompáñennos. Hasta las 21 estamos juntos. ¡Bienvenidos! Estos son los títulos del día. Complejo con todas las opciones. Avanzan las obras en el predio de los bomberos voluntarios. Se ultiman las terminaciones de las piletas y se proyecta la construcción de canchas de fútbol, pádel, volei y otras disciplinas. El proyecto tiene como eje generar ingresos para la institución y ser una fuente de trabajo para los bomberos que están desempleados. Alegría en Ciudad del Este. Apertura del puente. Representantes del Poder Ejecutivo paraguayo anunciaron la apertura total del Puente de la Amistad, así como también los otros puntos fronterizos con Brasil. El anuncio fue celebrado por una gran cantidad de comerciantes de Alto Paraná que desde hace meses reclaman el paso de turistas. La creación de una unidad regional no es la solución. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, definió su posición con respecto a la posibilidad de crear una unidad regional policial en Monte Carlo para contrarrestar la problemática de delitos que afectan toda la zona. A su criterio, no sería la medida acertada, ya que genera una afectación importante en términos administrativos. Buscando alternativas. Un grupo de profesores que debido al cierre de escuelas por la pandemia no lograron designaciones de cargos este año, conformaron un grupo que se dedica a dar clases de apoyo escolar. Los aranceles son mensuales o por hora. Crece el malestar por la crisis. Tal como ocurrió en los principales puntos turísticos del país, en Puerto Iguazú, los trabajadores, empresarios, representantes del rubro, incluso el intendente Claudio Filipa, marcharon para pedir la reactivación del sector, ya que muchas empresas no pueden soportar el cese de las actividades y declaran que se verán obligadas a empezar a despedir personal.